Recordamos ahora otro de los temas que no fue de los clásicos tan difundidos como uno pensaba pero que es una linda historia y que dice de esta manera Con párcara de amor cubres tu corazón queriendo ocultar tu comer de traición ¿Cuál es la razón para vivir así si existe una barrera hoy entre los dos? Calla en tu temor, azarra tu expresión en fuego del ayer, en la ceniza que hoy tiene un nombre al fin Lo que hay entre los dos simplemente es infidelidad Dime para qué seguir riquiendo nuestro amor si ya murió Si con la lluvia como el barro se ablandó, truncando así nuestro camino a la felicidad Mi infidelidad Quizá mañana como el barro secarás, más aunque seco siempre barro en mis brazos Aquí en el fondo de mi pobre corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video.